¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta ocasión les vamos a mostrar las estampillas en la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Cartagena de Indias, la que fuera la llave de las Indias. Esta misión fue del 30 de diciembre de 1933 y del 10 de enero de 1934. Sus valores faciales son de 8 centavos, sobrecarga de 10 centavos, 80 centavos, con sobrecarga de 15 centavos. Bien, la Casa de Impresión fue la litografía nacional de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Cartagena, ciudad fundada por Padre de Heredia el 1 de junio de 1533, se convirtió en uno de los puertos más importantes de la América colonial. Su nombre hace clara alusión a su ciudad hermana en España, ambas parecidas por las bahías donde se ubican. En 1933, el gobierno de Colombia rindió homenaje al cuarto centenario de la fundación de la ciudad, con una serie de siete estampillas. De los tres sellos de la hoja bloque, el de menor valor de ocho centavos, aquí lo podemos observar, incluye la efigia de Pedro de Heredia, quien vivió entre 1484 y 1554, como hacíamos elusión, el fundador de la ciudad. Explorador, conquistador, los otros dos valores de 50 y 80 centavos, originalmente muestran una sobrecarga de 10 y 15 centavos. La leyenda, Cartagena y las fechas de fundación de la ciudad, 1533, así como el año de la emisión, que fue en 1933. Bueno, como siempre esperamos sus comentarios, y los esperamos por una próxima emisión, y hasta la próxima.